¿Qué es la Liga Argentina? El triunfo del primero en este certamen conseguido en el inicio de noviembre ante Villa San Martín en condición de local, había perdido los tres primeros enfrentamientos ante Colón como local y luego en su salida a La Rioja ante Amancay y ante Hachal en San Juan. Bueno, fue triunfo aquel 5 de noviembre, si lo recordamos queda allá lejos en el tiempo y después tenía participación el 12 de noviembre pero claro, Sarmiento de Chaco, Sarmiento de Resistencia en la capital chaqueña se bajó, desertó de participar de esta Liga Argentina y obviamente ganó los puntos. Era un Echagüe que llegaba con un récord 2-3, Merced a este triunfo en la cancha y el otro justamente de manera administrativa ante el otro conjunto chasqueño, que enfrentaba nada más y nada menos que Atenas de Córdoba. Atenas con un récord favorable luego de lo que había sido su inicio en medio a los golpes, ganando un par de partidos, luego cayendo en condición de local, algo que generó algunas dudas, pero a partir de allí y sumándolo del viernes, ya les adelanto, fue triunfo de Atenas 63-60 y ganando su séptimo éxito de manera consecutiva al conjunto griego, el más ganador de la Liga Nacional y participando en esta cuadragésima edición de la Liga, justamente en la segunda categoría, por primera vez no estando en la elite del básquetbol argentino, un lugar donde uno estaba acostumbrado a verlo al equipo, insisto, más ganador de la historia en la Liga Nacional de Básquetbol. Hay que hablar de Echagüe, por supuesto, el conjunto local hizo bien las cosas en el arranque, se llevó 21-10 el primer parcial, parecía que era auspiciosa esa presentación y que iba a tener un buen pronóstico, o al menos eso lo que nos avizoraba, lo que había sido la presentación en esos primeros 10 minutos del equipo de Cachibonela ante un Atenas que se vio desconcertado, errático, bueno, momentos que pasan en el básquetbol, en cualquier equipo le tocó vivirlos al griego en esos primeros 10, en el segundo cuarto sostuvo Echagüe esa ventaja, incluso la incrementó, llevó a la máxima de 28-14 promediando el segundo parcial, pero se fue al descanso 36-29, donde se pudo de alguna manera con algunos cambios y apelando a la banca, el conjunto cordobés descontar y ponerse al menos a 7 puntos al cierre de los primeros 20 minutos. El tercer cuarto fue determinante, sí, porque Echagüe solamente anotó 8 puntos, porque Atenas se envalentonó, porque encontró vías de gol que no había encontrado en el primer tiempo, y terminó cerrando ese tercer parcial solamente a 2 puntos, quedó Echagüe arriba, pero 44-42 para llegar a los últimos 10 minutos que fueron, la verdad, vibrantes, donde pudo conseguir revertir el resultado Atenas de Córdoba, donde Echagüe tuvo su chance en el cierre con un triple a falta de 20 segundos, pero claro, tuvo que cortar con falta, desde la línea lo terminó cerrando Atenas de Córdoba, que se lleva un triunfo forzado, un triunfo sufrido, pero a la postre hay que decirlo, merecido, por lo que fue justamente su recomposición, de menor a mayor y al revés, Echagüe de mayor a menor, fueron los rendimientos del ganador y el perdedor, en este caso de Atenas y del Atlético Echagüe Club, un conjunto de Atenas que venía, como les decía, de ganar su partido ante Colón de Santa Fe, y lo ganando con este de Echagüe, 7 victorias en manera consecutiva, está invicto en condición de visitante, y es un equipo, obviamente, de los que están participando, no solamente en la Conferencia Norte, sino en todo lo que tiene que ver con la Liga Argentina, el que tiene el primer boleto, uno espera que sea para recuperar rápidamente su plaza en la máxima categoría del básquetbol argentino. Fue Lucas Arn, con 19 puntos, 3 de 5 en triples y 7 rebotes, el máximo anotador y la máxima figura que tuvo el conjunto griego. Hay que decir también que Juan Cruz Oberto, desde la banca, aportó 10 puntos, 7 rebotes, el sobrino de Fabricio Oberto, también estuvo en una buena condición José Montero, con 10 puntos y 5 rebotes, y en Echagüe, Ignacio Zulberti con 15 y Michelli, Francisco Michelli con 14, fueron los máximos anotadores, quienes le dieron de alguna manera protagonismo a Echagüe, que no encontró gol en sus perimetrales, no apareció González, no estuvo Ruiz Moreno en su mejor noche, Pividori tampoco, bueno, Pablo Bandeo, el equipo en sí no se encontró, tampoco el tucumano Echagüe, en su mejor versión desde el perímetro, algo que hubiese sido obviamente importante y determinante a la hora de pelear en el mano a mano y poder llevarse una victoria que necesitaba y necesita Echagüe, porque esta noche tendrá contra el otro equipo cordobés, contra Barrio Parque, que era chance de revertir el resultado que no pudo conseguir en la jornada de viernes por la noche. Domingo, 22 horas, contra Barrio Parque, después le tocará a Echagüe tres partidos en condición de visitante, vamos a repasarlo, será ante Esportivo Suardi, ante San Isidro de San Francisco Córdoba y ante Norte de Armstrong, son esos tres equipos, 3, 5 y 7 de diciembre, que estará saliendo la ruta en el arranque del último mes del año el equipo de Cachibonel, para luego regresar y tener dos en condición de local, serán el 13 de diciembre ante Gimnasia y Esgrima Pederneda Unidos, el conocido Jepu de San Luis, el 13, y el 15 ante Rivadavia de Mendoza, en lo que será el último cotejo del año del equipo de Paraná en condición de local y tendrá obviamente luego el receso para trabajar mucho y volver de la mejor manera. Pero Echagüe no pudo con Atenas, Atenas se llevó un triunfo vital, el equipo que más ha jugado hasta ahora en la Conferencia Norte, con 10 partidos disputados, la derrota que les dije en su tercera presentación, que es la única hasta el momento, luego en 9 victorias, 7 de deseas de manera consecutiva, mientras que Echagüe ha jugado con el del viernes 6 partidos, solamente ha podido conseguir una victoria en la cancha y otra de manera administrativa ante los equipos chaqueños, 2-4 el récord, esta noche va por más el equipo de Cachibonel en un certamen sumamente parejo y que deberá obviamente sostenerse para pelear, al menos de mitad de tabla para arriba, algo que fue lo que se proyectó el elenco antes del arranque de esta Liga Argentina 2023-2024, estar entre los mejores 8, obviamente planteando también esta situación de que Atenas está un pasito por encima de todos los demás elencos y esto tiene que ver obviamente por el peso específico que tiene el conjunto griego, insisto, el más ganador de la historia de la Liga Nacional y que el viernes hizo pata ancha aquí en la capital entrerriana y se llevó un triunfo vital para sus aspiraciones, deberá el próximo martes seguir su historia en condición de local en el palito Ceruti, así estará enfrentando a Gepu justamente el equipo de Atenas de Córdoba. Con esto cerramos nosotros este primer bloque de RTB Sports, tenemos mucho por compartir, domingo espléndido soleado en la capital entrerriana, deporte y protagonistas entrerrianos aquí en la pantalla del 11 TV en RTB Sports. Gracias por ver el video. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el Sobrante S que está en la zona del Paraje La Virgen, lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es decir,